Vamos a ver rápidamente cómo configurar Multiview y la opción de Picture-in-Picture en nuestro sistema operativo web OS 22 o 23. Lo primero es que nos vamos a ir a configuraciones, aquí tenemos la opción de Multiview. Inicialmente el televisor nos va a dar unas combinaciones posibles, para este caso voy a escoger HDMI más AirPlay. Aquí ya me muestra el computador que es lo que utilicé como fuente HDMI y me muestra también la opción de conectar AirPlay. En el teléfono celular entonces lo que yo hago es escoger el televisor, la referencia y ya vemos cómo en el televisor nos quedó la opción de Multiview. Que ya podemos ver dos contenidos al mismo tiempo. Esto yo lo puedo también cambiar de la siguiente manera, puedo darle acá y ya me queda la opción Picture-in-Picture. Que esto ya si yo deseo lo puedo cambiar de posición, también se puede cambiar de tamaño. O puedo elegir si quiero que suene lo de la fuente del computador, que es lo que tengo conectado ahora mismo. O si quiero que suene lo que estoy reproduciendo desde mi celular. Desde acá lo voy a hacer. ¿Qué recomendación se debe hacer? No podemos combinar dos fuentes HDMI, sino que tiene que ser HDMI más celular Android o más celular iOS. O podemos combinarlo también con canales de la TTT por ejemplo. Pero no podemos combinar dos fuentes HDMI, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otras combinaciones podemos tener? Si conectamos una cámara también lo vamos a poder realizar. En este caso si tuviéramos una cámara conectada la podríamos usar también como opción de Multiview. Y acá pues nos da la opción de escoger la TTT más combinación de teléfono celular. No vamos a escucharla. No voy a escuchar.